Las comunidades, con las representantes, nos conocemos ya hace algún tiempo, venimos reuniéndonos hace un par de años más o menos, y saludarlos y sobre todo felicitar por el conjunto de actividades que ustedes desarrollan. No saben lo importante es que la mujer cajamarquina tenga independencia en cuanto a sus economías. La independencia en torno a sus economías le da la posibilidad de que puedan ser libres de no estar dependiendo de ninguna otra persona. Y en la medida de las posibilidades, yo saludo y felicito cada una de las actividades que aquí, a través de la señora Malia, a través de los equipos de colaboradores desarrollan, porque lo que hacen es eso, generar esa independencia en la mujer, que hace posible que realmente no dependan de nadie, porque muchas veces se ve que esa dependencia hace que vengan los maltratos, los abusos, y en este caso nosotros, desde la posición de ciudadanos cajamarquinos, vamos a brindar siempre todo nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades para seguir promoviendo con fondos, semillas, estos impulsos económicos que ustedes necesitan para seguir avanzando. Estoy realmente muy contento en este taller de capacitación, porque no es solo desarrollar actividades económicas, es también asesorarlos, como bien lo está haciendo este equipo de trabajo, en todo lo que es el manejo de una empresa, para que ellos realmente no solamente tengan un fondo y después se queden ahí, es el manejo, la capacitación, la educación constante que hace posible realmente que poco a poco, aunque como dicen, de manera pequeñita en diferentes espacios de Cajamarca, sigamos avanzando en esta economía, con economías solidarias, con economías que hacen realmente independiente a la mujer y que hacen que de una u otra forma sigamos avanzando. Realmente muy contento y en relación a ello, estamos por aperturado este importante evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como decíamos, el objetivo del taller como Federación de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Perú, no solamente nos basamos en administrar justicia campesina, sino ahora nos estamos involucrando más, ya como mujeres, independizarnos con pequeños emprendimientos y nosotros buscando la alianza con otras instituciones para que ya nos enseñen a formalizarnos y trabajar de una forma adecuada. Tenemos, continuando con el programa, las palabras de agradecimiento de la señora Amalia Villanueva. Bien, nuevamente, muy buenos días a todos y también para agradecer infinitamente al profesor Dolores Ayay por venir a hacer el ritual El Pago a la Tierra y también la presencia del ingeniero Sergio Sánchez. Bien, es cierto, nosotros venimos trabajando como organización, tenemos ya más de 30 años de vida y también somos, quizás, parte, lo consideramos al ingeniero siempre en nuestra organización porque él es un gran profesional y una gran persona que siempre nos apoya en nuestra organización. Y el día de hoy estamos presentes acá, hemos visto este tema importante que tiene que enfocar a las mujeres, la organización, en el tema generando economías propias a base del machismo, a base de la discriminación del varón, que muchas mujeres sufren y ese mismo nos impulsa a ser mujeres independientes cada uno en nuestros negocios. Y hemos visto la oportunidad que este año enfocarnos en ese tema, en dependizarnos a base de talleres, a base de conocimientos que nos van a compartir los profesionales durante estos seis talleres que se va a ir a esta escuelita de la Ferocafenón que ha programado. Muchísimas gracias, ingeniero Sánchez, gracias profesor y gracias a la prensa y gracias a todos también que estamos el día de hoy y vamos a sacar el mayor provecho de este taller ya que el día de hoy fue inaugurado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a la prensa también por estar siempre presente y compartir lo que como organización vamos realizando. Estamos reaperturando ya nuevamente nuestras actividades programadas, por lo tanto este es el inicio de mucho más y agradecer siempre la participación y las representantes de la Ferocafenón de las diferentes provincias y los diferentes distritos que el día de hoy entusiasmante han venido a participar y obtener grandes conocimientos. finalizamos nuestro programa para dar inicio ya a nuestro taller construyendo economías propias y por supuesto decimos voz y liderazgo de las mujeres. Voy a decir Ferocafenón y todos presentes. Ferocafenón, presente. Ferocafenón, presente. Ferocafenón, presente. Como mujeres siempre lucharemos hoy y siempre. Siempre. Fuertes los aplausos para todos. Para, 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 para. No vayan a los galones por supuesto que se unen a nuestro proyecto. Claro, está bien.